¡Hey! Muy buenas y bienvenidos a mi humilde cocina. Hoy vamos a preparar un puré de patatas a lo parmentier para acompañar nuestros platos. El parmentier de patatas es simplemente un puré, pero mucho más cremoso. Así que para prepararlo, lo que hay que hacer primero es un puré de patata. Por lo tanto, cogeremos una olla, pondremos nuestras patatas dentro y las vamos a cubrir de agua. Cuando las tengamos cubiertas, las tapamos y las vamos a llevar al fuego para que se cocinen bien. Yo lo que hago es pincharlas con un cuchillo y cuando el cuchillo salga limpio, las saco. Así que no os puedo decir el tiempo exacto de cocción, ya que depende del tamaño de las patatas. Fijaros, yo las voy a pinchar con el cuchillo, voy a levantar el cuchillo y si las patatas sales que ya están listas. A estas les cuesta un poquito, así que las voy a dejar, uno o dos minutitos más y las saco. Y las cuelo para enseguida pelarlas. Están muy calientes, así que si no puedes sujetarlas con la mano, coge un trapo y ayúdate con el trapo para poder pelarlas. Pero es muy importante que estén muy calientes para que los ingredientes que le vas a poner después se integren bien en el puré. Una vez tengamos todas las patatas peladas, las volveremos a colocar en la olla y lo que vamos a hacer es ponerle mantequilla. A mí se me ha olvidado sacarla antes de la nevera, pero lo suyo es que esté a temperatura ambiente. Si quieres conocer las cantidades de esta receta, te dejo en la descripción un enlace a mi blog de cocina en el que salen todas las cantidades. Cuando tengamos la mantequilla le vamos a poner una cucharada de sal, también le vamos a poner pimienta blanca o negra, la que tú prefieras, y nuez moscada. Y con estos cuatro ingredientes, aunque quizás un poquito más de mantequilla habría que añadirle, tendríamos un puré de patatas normal ya. Hasta aquí, eso machacado es un puré de patatas. Pero como nosotros lo que queremos es un puré de patatas parmentier, que es mucho más cremoso, al tenerlo ya todo machacado, lo que vamos a hacer es ir añadiendole poquito a poco leche. Y digo poquito a poco porque a mí me gusta hacerlo así, pero la receta que os he traído está bien. O sea, si tú pones de primeras toda la leche aquí y lo machacas bien y la integras bien, conseguirás la cremosidad perfecta. Pero puedes hacerlo como lo estoy haciendo yo, por si quieres que se quede un poquito menos cremoso o un poquito más, y jugar tú con la leche añadiendola poco a poco. Fijaros, yo le he añadido la mitad de la leche que tengo y lo voy a machacar bien hasta que se integre. Y ahora lo pondré a cámara rápida y sigo machacando hasta integrarla. Y ya pararé cuando yo considere que esté perfecta. Fijaros, le he añadido la otra mitad, la voy machacando y ahora en este punto ya está súper cremoso. Ya tendríamos listo nuestro puré parmentier para utilizarlo en lo que nos plazca. Yo en este caso lo he preparado para acompañar una carne, así que lo voy a servir aparte. Y le pondré un poquito de perejil y aceite de oliva por encima y listo, para adelante. Y bueno, muchísimas gracias si me habéis visto hasta aquí, que muy poca gente lo hace por cierto. Y si os ha gustado dejarme un like, seguirme y ya está, un platazo muy grande. Hasta la próxima.